Juntos Juntos Me amarás Yo te amaré Por siempre Juntos Caminaremos De la mano Siempre juntos Y donde quiera Que tú estés Yo quiero estar Juntos Gozaremos De la vida Siempre juntos Cumpliremos Nuestros sueños Siempre juntos No habrá nada Que nos pueda separar Juntos Lucharemos Por la vida Siempre juntos En las buenas O en las malas Siempre juntos Mientras Dios Mientras Dios nos De la vida Siempre Siempre Juntos No hay nada que pueda vencer el amor Por más Por más que se sufra Por más que se llore Lo nuestro es eterno No es una ilusión Prometo Prometo amarte Sin condición Juntos Gozaremos De la vida Siempre juntos Juntos Cumpliremos Cumpliremos Nuestros sueños Siempre juntos No habrá No habrá nada Que nos pueda separar Juntos Lucharemos Lucharemos Por la vida Siempre Juntos En las buenas O en las malas Siempre juntos Mientras Dios Mientras Dios nos De la vida Siempre Juntos 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 Juntos